Estar acá hoy es especial. No es una visita más a esta provincia. Participar de la inauguración de una fábrica de este porte es especial. Porque no es simplemente ser testigo de un paso más en el crecimiento de la construcción de madera como negocio. No. Es más que eso. Es una demostración. Una lección. La inauguración de esta fábrica implica varias demostraciones. La primera es lo que podemos hacer juntos los empresarios de nuestro sector. La gran lección que se desprende del testimonio que esta fábrica aporta es cuando nos asociamos, cuando trabajamos juntos por un objetivo común, estamos para estas grandes cosas. Partiendo de eso, no quiero avanzar en este discurso sin felicitarlo a ustedes, Pedro, Guillermo y todos los socios que han participado en el proyecto. Por la lección que dan hacia dentro de nuestra cadena de valor a todos nosotros. Y también felicitaciones por el premio que ganó a Picofón en Río de Janeiro, en el último Congreso Mundial de Cámaras, por la implementación exitosa y ejemplo mundial de los modelos All Invest entre sus asociados. La segunda demostración es la que se desprende de la envergadura de lo invertido en esta fábrica, casi 10 millones de dólares de inversión, en un contexto que no fue favorable para estos empresarios. Hoy estamos aquí parados, congratulándonos, viendo el resultado final. Pero para los inversores y socios el camino fue largo. Incluyó una corrección del tipo de cambio de más del 100% en pleno momento en que se importaban las máquinas de Alemania. Incluyó un freno en el mercado inmobiliario y el crédito hipotecario. Un camino que incluyó una fuerte recesión que aún al día de hoy nos afecta y avanzaron. Ellos siguieron avanzando, a contrarreloj y a contracorriente, demostrando que cuando hablamos de inversión no sólo hablamos de dinero, sino de voluntad, amor y pasión por el trabajo. Eso también es una lección. Y esa lección, a su vez, nos deja otra. No hay que esperar simplemente a que vengan inversiones de afuera para que nuestra economía marche y despegue. Por supuesto que es importante atraerlas, pero no nos olvidemos de las inversiones que podemos generar fronteras adentro si a los empresarios locales los dotamos de un clima de negocios donde haya rentabilidad. La volatilidad se rompe en estas gestas, aún con viento en contra. Y muchas veces lo que buscamos afuera lo tenemos adentro. Y, aún más, para buscar y convencer afuera tenemos que demostrar primero que confiamos y apostamos los que estamos adentro. Y siempre fue así. Las inversiones surgen de las pymes, atomizadas, sin cartel, pero son las que siempre ponen en marcha la economía. Cuando cae la inversión, no es porque el empresario no tiene ganas de expandirse, sino porque las políticas económicas lo llevan a esta situación. Le minan la rentabilidad. Esa es la tercera demostración que la inauguración de esta fábrica nos pone delante de nuestros ojos. No estamos atravesando una época fácil. Aún se sienten los efectos de la crisis iniciada en 2018. De manera heterogénea, algunas actividades o a escala más chica, algunas empresas, empiezan a ver una leve recuperación, pero que aún está bastante lejos de ser crecimiento o el camino de un ciclo sostenido. Estamos remando para llegar a la otra orilla. Estamos luchando, como lo indica el ADN del empresario industrial argentino. Nuestro sector, por su orientación hacia el mercado interno y la sensibilidad de la demanda de nuestros productos ante los cambios en el salario real de los argentinos, fue uno de los más golpeados por la crisis. En el último año, la economía se achicó, se endurecieron las condiciones en el mercado de trabajo, se enterraron las posibilidades de financiamiento en el mercado local y los salarios motor de la creación de mercados perdieron hasta 10 puntos frente a la inflación, lo que será difícil de recuperar plenamente este año. En un esquema que pondera lo financiero y la toma de deuda, vemos como algunos sectores, como el financiero y bancario, registran ganancias sin mella, mientras que la industria manufacturera, empleadora del 20% del PA y la que mejore salario paga muestra sus peores registros de 2002. Es en este marco general el que toma aún más valor la inauguración que tiene lugar en este momento y si este contexto hay bravura para esta inversión es porque la madera tiene mucho que decir. La industria maderera tiene mucho para decir tanto en la recuperación de la economía argentina como en un esquema de desarrollo de la economía argentina. La industria es parte importante de la solución al problema argentino. Es con mayor valor agregado en nuestra producción y en nuestras exportaciones que salimos adelante. Más valor agregado implica empresas y trabajadores mejor formados y capacitados. Más valor agregado implica mayor cantidad de divisas que ingresen por futuras exportaciones. Más valor agregado es empleo y mercado interno. Más valor agregado es mayor independencia de los ciclos económicos. Más industria es más nación. Más inscripción. Más informacióniritual en este tema de los ciclos técnicos. Más información de los ciclos económicos. Más información de los ciclos económicos.